Colócate, auriculares, manito. ¿Cómo participar? Muy sencillo. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu idea, el país de la bandera que llevas en el juego. Y paso 3. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner, Winner, Skin, You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NimoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, ¿cómo va? Vienen un nuevo video de Mua y les envíen un nuevo video de este canal. Acá estamos de nuevo, una nueva edición. Y en el video de hoy, gente, tenemos un nuevo video más en el canal en el cual tenemos al Sr. Agnología, que es el top número 1 del mundo actual del Sr. Yu Song y no saben cómo juega. A continuación van a ver un gameplay que, a ver, solamente con decirles esto. Vieron que en Mobile Legends hay 4 ranuras. Daño a héroes enemigos, daño absorbido, daño a torres y participación en kills. Bueno, solamente les digo esto para que vean lo insano que se viene a continuación. En las 4 ranuritas, el men es primero en todo. De su equipo y del equipo enemigo. O sea, nadie participó más en kills. Nadie hizo más daño a héroes enemigos que él. Nadie hizo más daño a torres que él. Y nadie absorbió más daño a enemigos que él. O sea, un puto dios. A continuación. Y acá tenemos, gente, al mejor... Al mejor Yu Song del mundo. Algunos dirán, pero Prey, ¿cómo puede ser si es épico, brother? Este se creó una cuenta recién. No, 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 brother. Recuerden que todos bajamos de rango. Todos, absolutamente todos bajamos de rango por el reinicio de Season. Por ende, la mayoría es épico o es leyenda como mucho bien. Pero bueno, nada. El señor Agnología es actualmente el mejor del mundo actual. 3-0-3 va. Minuto 4-20. 8-2 va la partida. Bueno, le van a dar al export, ¿eh? Adiós al export. Deleteado export. Gente, quiere... A ver, la build la ponemos al final del video. Así que vamos a poner así para que se aprecie el máximo. Bien, yo voy a ir abriendo esto para mostrar lo que sería el score. Bueno, en oro va súper sobrado, man. En oro, Agnología va súper sobrado, brother. Bien, ojo a ese Chang'e, ¿eh? Ojo a ese Chang'e. Bueno, se acerca un Lancelot que cae con el derribo. Bien, le mete la ulti de Gatot. Mala ulti, mala ulti de Gatot. Le mete un daño a Chang'e. Chang'e utiliza la ulti. ¡Adiós, Chang'e! Y a dos Gatot, adiós, Gatot, Gatot, brother. Bueno, se lleva la doble, se lleva la doble igual, ¿eh? Se lleva la doble, se lleva la doble igual. Creo que le pasó por al lado, pero claro, como está en modo... En modo dragones, es complicantes, ¿eh? Man, el daño, el daño que le hace el Tamus. Pero, brother, estamos hablando de un Tamus. De un Urano, brother. Que el Urano tiene una guante y la madre que lo perdió. Está bien, el Urano este no tiene nada de vida. Fíjense cuando utiliza la segunda habilidad. Como era para completar el combo del ataque básico. ¡Qué increíble, eh! Bueno, en total de Skorba 6-0-3 participó en 9 de 11. Fíjense cómo hace el combo instantáneo. Para limpiar, al instante, mete el combo de la tercera y la primera. En cuanto a lo que sería, sí, ya ahí tenés un level 3. No había visto. Mete la ulti, ojo. Uh, se le metió todo, man. Se le metió todo Dios, ¿eh? Dios mío, lo que aguanta. Es increíble, ¿eh? Es fucking increíble. Se mete en donde quiere. Lo único malo es que el AD Carry, que es el que tendría que estar haciendo el trabajo de pusheo, no está pusheando justamente... Vieron, vieron, vieron eso, ¿no? Vieron, acaban de ver la combinación de la segunda habilidad con el ataque básico, ¿no? ¿Vieron lo que le hace al Urano, brother? Es que lo deletea, lo deletea, lo deletea, brother. Por Dios, qué asco, man. Qué asco, man. Uy, ¿se va a casa? Ah, no. No, ahora sí se va a casa, brother. Pero, man, andate. Me pone nervioso, gente, me pone nervioso. Ya sé que está ultra fit. Me pone nervioso, man. Es que ni bien tengan la ulti la van a gastar. Bueno, ahí está. Lo mataron, lo mataron por cebado. Cebado se dice acá en Argentina cuando una persona quiere ir por algo y no entiende que tiene que retroceder. O bueno, está bien. Va a ultra fit, a ver. Va a 11-1-5. Va con un oro, con una ventaja de oro de 4K casi. Bueno, no. Al Urano le saca más de 4K, le saca 5K. Ay, ay, ay. Corre, corre. Bueno, F. F por el Argos. ¿Quién saca Argos en rank, hermano? Por favor, saquen L desde el meta. No, pero es que Argos está en el meta. Yo lo uso y salí 37-04. Bueno, brother, pero si por algo se hace el tier list... Y Argos está bien en el fondo. Mirá el Lancelot. Atrevido Lancelot, eh. Ay, bro. Ay, brother. A correr. Hermano. Lancelot, conociste a tu padre, eh. Ay, por Dios. El combo, el combo, el combo del ataque básico, eh. Ay, Dios mío. Gatot Kaka. Gatot Gacha. Como dicen en Indonesia. Hay gente que dice que es Gatot Kaza. No, no es Gatot Kaza. En Indonesia le dicen Gatot Gacha. Pero yo le digo Gatot Kaka, no me jodan mal. Estoy en Argentina. Si viviría en Indonesia, pues por su pollo. Creo que con este video queda más que demostrado la importancia total. Total, absoluta. De... De la segunda habilidad y el básico potenciado del señor Yuzong. Ay, brother. Ay, brother. Es que, es que, es que, por favor. Por favor, man. Es que ya, ya da pena, eh. O sea, ya da pena porque directamente el equipo enemigo ya, ni siquiera metiéndose bajo torre. Ni siquiera metiéndose bajo torre puede hacer algo, eh. Igual, ¿saben qué es lo que me molesta de esto? Es que el meneste es tan ultra carry en esta partida, tan ultra carry, que tal vez el equipo enemigo merecía ganar. Eh, y no está ganando porque no está teniendo un equipo decente o un ultra carry como tiene el equipo, ¿me entienden? Y capaz que, por esos motivos, porque te tocan ultra carry, esta gente, estos random de acá a la izquierda, por ejemplo, el Argos, termina subiendo, específicamente el Argos, termina subiendo y después llega Mítico y es el típico, en este caso de Indonesia, que pone, yo seguía Mítico con Argos. Y, brother, no, no llegaste Mítico con Argos. O sea, te hizo llegar un men como este o varios men. Esa es la diferencia, pero bueno. Ojo, no es que no puedes tener una mala partida, puedes tenerla tranquilamente, pero fíjense cómo se mueve por el mapa. Ahí ya te das cuenta de todo. No, brother, es que, ¿qué está haciendo? ¿Salir ahí? ¿Salir ahí, man? O sea, ya sabemos que estás full daño, brother. Encima va con la Retreat porque sabe que va, va full. Vieron lo que es la segunda habilidad, ¿no? La potencia de esta habilidad es una locura. Acáza, brother. Vamos a poner esto para ver en cuándo tiene la ulti, ya la tiene. Nice. Al final del video muestro la vida, así que no se impacienten mucho ellos. Que la van a tener, ¿ok? Si la quieren, la tienen. Amigo, el Gato, ¿puede meter una ulti buena en algún momento de la partida? El men debe pensar que la ulti la debe tener cada 5 segundos, porque si no, no se explica cómo puede meter tan malas ultis. O sea, ahí estamos hablando de meta asiático. Mejor dicho, meta indonesio. Que es meta lo más OP que hay, por así decirlo. Ay, láncelo, estoy. Miren, miren, miren que el dragón este hace una mierda de daño. Lo digo en serio, ¿eh? Ay, por favor. Por favor, man. Pero lo que mata. Creo que está F. No. Bueno, el bono de velocidad de movimiento le vino 10 de 10, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! Legendary. El derribo aéreo, el láncelo, man. El láncelo no entiende nada. Es que el láncelo debe decir, ¿por qué mierda me baja la vida? ¿Por qué estoy en el aire? ¿Qué está pasando? Esa es la ventaja también que tiene este héroe en las primeras semanas. Es que nadie lo conoce muy bien a fondo. Entonces dice, ¿qué mierda está pasando? ¿Por qué me mata? Bueno, ¿en cuánto tiene la ulti? Ya la tiene. Ahí, brother. Bueno, mega kill para avalir. Para vale, perdón. Como voy a insultar a avalir. Como voy a insultarlo a avalir así. ¿Cuánto van de kills? 21-1-6, gente. Es que ya al equipo enemigo ya le da igual, ¿eh? O sea, miren, por ejemplo. Miren lo que hace la carry. Miren lo que hace largos. Es gente que está siendo carriada a niveles impresionantes. Uf, me parece que F. Ripió. No, no, que va a ripiar. Que va a ripiar, man. Mira, mira, mira lo que es ese robo de vida. Ustedes vieron lo que es ese robo de vida, ¿no? Ese robo de vida metiendo la primera. Le cubrió todo. Del 40% que tenía de vida hasta el 100%. ¿En cuánto tiene la ulti? ¿En 19? Bueno, claro, la tiene 19 porque no tenía el blue. Porque en total, en build, tiene 10. Tiene 10. Tiene 10 acá. Y 10. Ah, bueno, tiene full. Tiene full, tiene full. Tiene 40%, que es lo máximo. En realidad, no. Tiene más. Tiene 50%, que es lo máximo. Bueno, adiós, adiós, Lancelot, brother. Quiero ver una cosa pequeña, lo siento. Está buenísima la build que tiene, ¿eh? Ahora que me pongo a leerla. Ahora que me pongo a leerla, a leerla, a verla, mejor dicho. A verla bien. Está muy buena la build que lleva. Ahora le voy a explicar por qué. Se le va al revivir, brother. A tomar por culo el revivir, brother. GG, GG. No sé qué score sacó. Creo que 23, 24, 25, 1, 6, 1, 8, lo que sea. Pero, brother, es insano. 22, 1, 8, gente. Qué locura. Qué locura. O sea, miren, miren esta diferencia. O sea, 16, 6, de core, 4, 6, 5, 1. Es que el equipo de él no merecía ganar. De daño hizo el 56%. De daño hizo el 56%. 156.000 de daño. Y 131.000 de daño absorbido. O sea, ustedes ven estas cifras. Es que no es normal. No es normal. No es normal, gente. Lo que acaba de suceder en esta partida. O sea, hizo lo máximo en todo. Máximo daño. Máximo absorción. Máxima participación en kills. Y máximo daño a torres. O sea, cumplió las cuatro cosas que debería hacer su equipo. Que claramente eran un cono atrás de otro cono. La build que lleva agnología es esta que aparece en pantalla. ¿Se acuerdan que yo ayer mostré otras dos? Bueno, es bastante, bastante similar. Solamente que le cambia. Por ejemplo, en este caso, el filo desesperante por el golpe del cazador. ¿Ok? El cual está bueno porque te sale más barata la build. Y además tiene la pasiva que fíjense que por ese motivo pudo alcanzar a muchos enemigos. Ya que fíjense lo que dice la pasiva. Inflige daño a un héroe enemigo o monstruo por 5 veces seguidas. Y mejora la velocidad de movimiento en 30% por 3 segundos. O sea, esto le sirve 10 de 10 para pokear a un enemigo. Y obtener el bono de velocidad para alcanzarlo o huir. 10 de 10, ¿eh? Así que bien, gente. Este fue el video del día de hecho, ¿eh? Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado. Si es así, no olviden dejar su recolino venoso, venoso. Like, también suscribirse al canal y activar la campana. Para que YouTube te avise cada vez que subo video nuevo. Y si no es así que YouTube te avisa. Pues te invito a que me sigas en las redes sociales. Especialmente que te unas al servidor de Discord. Donde ahí te robo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen. Avisando exactamente el momento que subo video nuevo. Ahora, sin más, me estoy por hoy. Nos vemos en la próxima. Y como les digo siempre, man. Ténganse en la fucking bitch. Lo que pray. Juega a 3. Una partida a 3. Rack. Juega a 3. 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 Gracias.